Muchos adultos mayores, todos fanáticos de Silvia están. Ah, sí, la siguen a Silvita. ¿Qué novedades tenemos para el jubilado? Ojalá podamos darle pronto novedades buenas. Ojalá pronto, sí. En principio están cobrando, a ver, el haber con el bono, con el aguinaldo, contanos, este mes. Los que cobran la mínima o un poco más que la mínima tienen ese bono, los que están un poquito más arriba lamentablemente no tienen ni han tenido bonos y son los que más vinieron perdiendo poder adquisitivo. Todo eso se está cobrando ahora, en el mes de diciembre, y las dudas surgen, seguimos teniendo dudas, con respecto a qué va a pasar a partir de enero, a partir del año próximo. Hubo algunas definiciones ya desde el gobierno, primero surgió como versión, no lo dijo Luis Caputo en ese primer video que grabó para hacer anuncios económicos, sí se supo inmediatamente cuál es por lo menos parte del plan que tienen con los jubilados, y es que van a buscar eliminar la fórmula de movilidad. Esto debería ser una ley. Eso también se le preguntó después durante la semana de Caputo y dijo que sí, debería ser así, ¿no? Enviar un proyecto al Congreso y que el Congreso derogue la ley. La fórmula de movilidad, a ver, ¿qué significa la fórmula de movilidad? La actualización. Exacto, un cálculo matemático del que surge qué porcentaje aumenta cada trimestre de acumulación. Para que no pierdan frente a la inflación, cosa que perdieron en algún momento, en otro no. Pero si vos la eliminás la fórmula, ¿cómo actualizás? Bueno, la idea es dar aumentos por decreto. Esto se hizo en el año 2020, la situación es muy distinta ahora y te voy a comentar por qué. ¿Qué significaría la eliminación ahora de la fórmula de movilidad? Acá estamos viendo unos datos en pantalla, mientras tanto, que es cómo le fue a esta fórmula. Esto funciona desde el año 2021, tuvo tres años. En el 2021, vos tuviste una movilidad de 52,7 contra una inflación de 50,9. Digamos que salieron empatados, más o menos, los jubilados. Pero los dos años posteriores, las jubilaciones salen muy mal con esta fórmula frente a la inflación, por el contexto también. Porque vos siempre el problema madre es la inflación, justamente. Y cuando va creciendo la inflación, cuando tiene tendencia al alza, ese cálculo matemático que haces para actualizar los haberes jubilatorios, lo haces mirando indicadores del pasado. En realidad, en este caso, en esta fórmula, tiene que ver la recaudación de impuestos y los salarios. Vos a mí me podés poner el 72,5%, ok. Pero el problema acá es la base del ingreso. También, bueno, también. O sea, ¿de qué base partimos? El 72,5% de 500.000, o de un millón, no es lo mismo que de 100.000, o de 80.000. Claro, pero... Eso lo entiendo, pero el tema es de la base de ingresos, ¿me entendés? O sea, primero hay que actualizar... Vos me decís bonos ahora, muy bien. El bono, bueno, este mes usted cobra 100.000 pesos, que es lo que esté remunerativo, 102.000, ¿no? ¿Le queda al mínimo? 102.000, aproximadamente, sí. Bueno, nada, 102.000 pesos, y le doy un bono de 100.000 más, o de 50.000. Y el otro mes, pero siempre sigue siendo lo que a vos te figura en el recibo, 100.000. Claro. Eso es lo que yo digo. Lo otro es temporario, y de hecho el bono que cobran ahora ya en enero no va a estar, porque por primera vez desde que está esta política, desde septiembre de 2022, que se dan estos bonos, por primera vez se estableció solo con frecuencia, solo para un mes y no para todo un trimestre, por esta situación de que cambiaba el gobierno. Sí, sí, sí. El gobierno anterior también podría haber jugado la carta de dejar ya esos bonos establecidos, pero bueno, no, en la práctica no lo hizo. No lo hizo. Pero te vuelvo al tema de movilidad, porque yo decía, bueno, ahora la situación es distinta. Caputo, en declaraciones que hizo esta semana, dijo que la idea de dar aumentos por decreto es dar aumentos que van a ser superiores a los que darían esa fórmula. En 2020 pasó lo contrario, se hizo un ajuste claramente y se dio menos de lo que iba a dar la fórmula que decidieron suspender en ese momento. Yo te diría que ahora tienen posibilidades de hacer eso e incluso hacer eso y a la misma vez hacer algo de ajuste. ¿Por qué? Porque la fórmula está dando tan por debajo de la inflación, es lo que estamos viendo en pantalla ahora, por ejemplo, que tenés margen para hacer eso. Claramente pueden dar más que lo que daría la fórmula. En ese caso también uno puede preguntarse, bueno, entonces, ¿por qué van a buscar eliminarla? Si también podrías dar la fórmula y darle algo más. Yo creo que acá van, viste que es todo simultáneo, ¿no? Sí. Pero ahora van hacia una modernización laboral. Sí. Ya te están hablando, conversaciones con quien es secretario de trabajo, están trabajando y fuerte, porque de hecho él conoce bien este tema. Sí, sí. Dice, vamos hacia una modernización. Eso implicaría mayor contratación de personal en blanco. Eso acto seguido es más aporte al sistema. Acto seguido con más aporte al sistema, más el consumo y actualización de distintos impuestos, al jubilado le tenés que dar prioridad, Silvia. Y no lo digo para quedar bien. Tenés que darle prioridad. El resto que está en la edad de laburo, que trabaje, que se lo gane. Y sabe que me refiero a los marchatutis que tenemos cada vez más. Que vayan y trabajen. Al jubilado que ya aportó y que hoy estamos nosotros aportando para que ellos cobren, le tenés que dar el máximo que se pueda, Silvia. Sí. Lo máximo. Lo que pasa es que también a mediano plazo tenés que estar pensando, que tiene que ver con lo que vos decís, cómo creás más empleo. Pero que aporten, claro, que aporten a un sistema que realmente sea sustentable. Igual para eso también tenés que revisar tanto el sistema laboral como el previsional y ver si lo que está prometiendo es pagable. Porque si no pasa lo que pasó en los últimos años, que vas ajustando. Este año, con estos datos que estamos viendo en pantalla, 110,9% aumento de jubilaciones por movilidad. Acá no estamos contando los bonos. Pero hay muchos jubilados y justamente por ahí los que aportaron y los que más años aportaron, tienen este incremento nada más, 110,9% y la inflación va a cerrar entre 200 y 210%. Donde siempre hablamos de la pirámide, es decir, el que aportó.